Oye que lo que, tuve que hacer un video por Youtube porque ellos están hablando demasiado disparate Todo el mundo parece como que está jugando al que más ya pone uno Entonces como ellos quieren matarme a mi, que hagan canciones bacanas Porque no están haciendo nada, se ponen a hablar disparate en Youtube Y parate que no vienen al caso, pues al final, primera canción que tira Segunda, ninguna me hacen daño, dos canciones, ninguna me hacen daño Disparate, ellos son chamaquitos, tu me entiendes, yo no tengo otro nivel Ellos porque vengan a unos clasicititos creen que es un abusador en el micrófono, me entiendes? Tú no sirves, el micro, el micro, yo soy el ídolo del micro Oye el micro me vive, igual que el callejero, los dos me viven, los dos me viven, además los tres me viven Pero lo que pasa es que los chamaquitos, quieren sonido, tu me entiendes? Y... quisieron hacer algo para que la gente lo escucharan, la gente lo ve escuchar Claro que la gente lo ve escuchar, para sumar la suerte, después que le escuchen a ellos, la tiradera de ellos ¿Verdad? ¿Que estas bien? Yo lo único que los felicito a ellos por el valor que tuvieron en tirar a los muertos ¿Tu me entiendes? Llegó, mátale, cojo, no comprendes? Llegó el chamaquito que te prende del acero punto cinco ¿El que tú harás sorprende? Salme con ella Y yo no voy a comprar la vaca si me dan la leche grata Eh, la buena fea, que la mantenga su papá Jajaja